hola youtube esta vez te diré cómo aumentar espacio en tu teléfono de forma fácil con tan sólo instalar una aplicación que se llama files go no te preocupes que es de google y en tu celular desde la play store escribe files go luego presionas en descargar esperas que descargue y listo ya tiene la aplicación instalada presionan en abrir y se nos aparece una confirmación para pedir permiso y utilizar esta aplicación no te preocupes darle todos los permisos que te pida pues es de google tu teléfono es de google presiona en continuar y te pedirá permisos acertados esto en este momento ya hemos accedido al dispositivo se ha accedido dispositivo mediante la aplicación y hay archivos no deseados como podemos ver son 114 megabytes disponibles en archivos no deseados presioné liberar y luego marcó la casilla y borrar se borrarán 114 megabytes dice que si comparten con amigos se libera 100 megabytes de espacio me imagino que saldrá la ventanita de compartir pero yo no lo compartiré en este momento dice que de las fotos de copia de seguridad hay unas que se han subido a la nube de google fotos dice que es 131 giga con 30 megabytes con 300 megabytes yo eliminaré las fotos que están en el dispositivo que se han subido en google fotos para liberar eso un día con 300 megabytes y contenido de whatsapp voy a acceder a eliminar marco la casilla todas y presionó en borrar y esperamos a que finalice 128 megabytes listo ahora pasamos aquí dice contenido multimedia de pixart es pixart es una aplicación que yo tengo pero tengo 10 megabytes de archivo para liberar me imagino que serán algunas fotos no lo voy a hacer porque de ahí edito fotos busca app que no uses esta opción te dirá cuáles son las aplicaciones que no usas y te dirá cuánto pesan en caso que quieras liberarla pero te pide permisos para utilizar esta opción entonces abajo dice ir a configuración para habilitar el permiso se dice aplicaciones de datos de uso ahí dentro la aplicación de files go aparecerá desactivada tan solo hay que habilitarla dice files go permitir acceso a datos de usos dice que quiere calificar el servicio esta vez le daré no gracias pero es un excelente servicio y te invito a ti que lo califiques dice archivos grandes dice archivos descargados arriba estos son los archivos que tú has descargado como foto vídeo música y dice que si quiero liberar esto esta vez le diré que no que tengo algunos ahí que los necesitaré más tarde archivos grandes que son apk 9 archivos a la tarjeta de cd de esa opción y abajo dice que no hay aplicaciones sin usar esto es lo que estábamos hablando más tarde en caso que tengas alguna ahí te aparecerá sin ningún problema aquí abajo derecha te aparece una opción que dice compartir esta opción sirve para enviar imágenes archivos como música vídeos de un teléfono a otro tan solo basta con enviar y recibir en cada teléfono para poder sincronizarlos y luego poder enviar archivos de un lugar a otro esperemos a que termine de sincronizar ambos teléfonos les informo que para este método no es necesario la conexión a wifi y en el otro teléfono sólo tenemos que confirmar y sólo buscamos el archivo que vamos a enviar de un teléfono a otro en mi caso escoger el teléfono de motorola y lo enviaré igual a apareció en ambos teléfonos sin necesidad de conexión a wifi y recuerda suscribirte a mi canal y presionar la campanita